Ya tengo como recursos de que si no me dice lo puntual que es su nombre, por ejemplo, que a veces lo que a los familiares nos deprime ya no se acuerda ni de su nombre o no se acuerda del mío, comienza uno a llenarse de herramientas, bueno, pero que si está en este momento pendiente, de pronto de la música, entonces si canta una canción. Ah, bueno, si está allí, de pronto no me dice el conocimiento preciso que yo quiero, pero tengo herramientas para saber otras cosas que en ese momento sí le puedan estar llamando la atención y podamos comunicarlo, sea la música, sea una conversación o una pregunta y una respuesta en inglés. Y así uno va teniendo como recursos de la situación para preguntarle cómo estás y saber que allí hay una persona y un ser humano con necesidades emocionales en la medida en que uno las pregunta, ellos se van a sentir motivados a que, ah, si hay alguien, si hay quien responda a quien decirle y quien me devuelve una respuesta cariñosa, un gesto. Qué bonito, pues sí, conexión, ¿no? A veces hablamos mucho de la palabra conectar y creo que has mencionado cosas súper importantes, ¿no? Que no necesariamente tenemos que tener la palabra exacta, ¿no? Sino que saber que estamos conectando y que están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Dentro de lo que hay, pues a lo mejor hoy no es la palabra que esperaba oír, ¿no? Pero dentro de su intento, ¿no? De que son conscientes también de que las cosas no son como antes, ¿no? Entonces están haciendo lo mejor que pueden y conseguir valorar que lo mejor que pueden es un elemento que podemos usar para conectarnos, pues también es súper importante para este bienestar, para esta seguridad. Que creo que para los cuidadores también es importante, ¿no? De decir, oye, pues sé que no me ha dicho exactamente, pero está bien. Sé que está bien que a lo mejor hoy me puede decir si tiene frío o si no tiene frío. Creo que es muy importante, ¿no? Ver estos elementos del día a día que nos traen también una mirada positiva. No ver solo lo que la persona ya no puede hacer, sino que observar. Creo que has dado varios elementos aquí importantes en este momento. Observar lo que sí pueden hacer, observar que tenemos momentos agradables, conectar con la persona, ver que sus necesidades están escuchando, que estamos las dos ahí. Creo que eso es bienestar, ¿no? En un resumen es bienestar. ¡Gracias!